Música La mande con ella, la forma esa para yo observarla y estarla viendo y que quede esa forma Ok Para cuando yo la vea por ejemplo, si yo la mandé una pasada de ella y dice voy a comer en mi escuela Ajá La forma es que ya la voy a ver yo y ya voy a ver si ella está presente Ok Para no quitarle su trabajo, porque es un trabajo que ya trae de tener de acá De lo que se trata es de tener que trabajar, no que disminuya ¿Vale? Eso te la voy a dejar, no hay forma de nosotros que te la va a quedar Que vayan a prender la semana Que vayan a prender la semana ¿Vale? No hay forma de nosotros, no hay forma de si hay otras partes Como el día de hoy está trabajando en la misma Y si ve ahí, porque de cada forma Ustedes no se van a dar cuenta que hay algo que ya tiene y que hay algo que ya tiene Y que hay algo que ya tiene Si esta forma está bien Y ahora me puedo decir que hay algo que ya tiene que ver Que hay desde la De la De la Si la forma de codos va a quedar Si Si Y ahora le pueden cambiar algunas cosas Si también De la Si Si Listo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.